¡Ey! La verdad es que la dudé muchísimo en venir al gimnasio, muchísimo. Salí de grabar y dije, me volpó a mi casa. Después dije, esa madre es lunes. Son diez y media de la noche. Dale treinta minutos a cardio. Y ya, y miren. ¡Ey! La verdad es que la dudé muchísimo en venir al gimnasio, muchísimo. Salí de grabar y dije, me volpó a mi casa. Después dije, esa madre es lunes. Son diez y media de la noche. Dale treinta minutos a cardio. Y ya, y miren.